saludos amigos bienvenidos a un vídeo más de la casa del sensor nicaragua en esta ocasión estamos trabajando con un vehículo honda el cual viene para que se le haga un mantenimiento completo al sistema de inyección electrónica una revisión del sistema de enfriamiento ya estuvimos revisando ahí por donde podemos tener posibles fugas del sistema de enfriamiento se mira bien y vamos a comenzar entonces con un EPR vamos a poner verdad un engine performance restoration eso va a ayudar para lo que es la parte del motor un fuel injection system cleaner ya saben que esto es para el sistema de inyección un air intake system cleaner para el sistema de admisión vamos a ocupar un cf-5 para el tanque un aditivo para 5.000 kilómetros mejoramiento del combustible y un suplemento para el aceite un MOA además de eso vamos a estar ocupando para lo que está más pegado ahí en el cuerpo de aceleración un throttle body and intake cleaner que nos va a ayudar a suavizar un poco lo que es la parte de la grasa el lodo y todo lo que se va formando en el cuerpo de aceleración para limpiarlo bien y hacer el mantenimiento completo entonces si usted necesita un mantenimiento completo del sistema de inyección electrónica traigalo aquí a la casa del sensor nicaragua con mucho gusto le vamos a ayudar vamos a comenzar por hacer el mantenimiento la limpieza y por aquí les muestro también los diferentes procesos con las boyas las calles no hay un aumento y un aumento de lateenth de las calles no hay un aumento de la